No, no se veían. ...cénicos que están armando las torres, si nos alcanzan a escuchar, ya acérquense para acá, por favor. Nos invitamos a las 4 de la tarde. Vamos a hacer nuestro recorrido con la imagen, la vamos a hacer por algunos puntos de aquí, las calles que se frecuentan más para los recorridos, posiblemente va a haber algunos cambios, vamos a hacer un recorrido con las imágenes, vamos a pasar recolectando los toritos, las ofrendas que los talleres, que los trabajadores han hecho. Los invitamos a que nos acompañen, nos va a acompañar la banda, me parece que la danza y el grupo de mascarados se van a poner en ambiente. Los invitamos a las 4 de la tarde, nos acompañen. Gracias. 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 Gracias.